Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos aquí un pelotazo que seguramente no os esperaríais. Tenemos aquí a un diputado de Ciudadanos que nos viene a contar un poco lo que ha pasado en las últimas semanas, que se ha ido de madre, o sea, ha sido un efecto dominó que yo creo que la mayoría nos hemos quedado asombrados, o sea, ni House of Cards. ¿Qué tal está, Sergio? Pues estábamos hablando, no te voy a decir que bien porque no lo estoy, estoy triste, estoy decepcionado y a mí esto, pues, sinceramente, no voy a decir que me alegra porque no es así. El sentimiento que tengo es triste. Cuéntame un poco lo que ha pasado. Yo creo que una de las cosas que voy a intentar hacerlo es explicarte todo esto, intentando que todo el mundo pueda ver, que tenga pruebas, que tenga acontecimientos, que ellos mismos puedan acotejarlo, que no hay ningún problema y que lo realicen mal. Entonces, quiero explicar así un contexto de cómo ha sucedido desde el último día 10 de marzo, miércoles, el día de la moción de censura. Quiero que vean, todos también pueden comprobar que durante estos días no he dicho absolutamente nada en las redes sociales, he estado absolutamente callado desde el día 10 de marzo, miércoles, día de la moción de censura en Murcia. Porque estaba en periodo de reflexión. Hay una de las cosas que creo que en política se necesita, siempre lo digo y siempre lo diré, es peinar canas. ¿Por qué digo eso? Porque creo que es más que necesario pensar, reflexionar y no actuar con la sangre caliente, sino hacerlo con cabeza. Y eso es lo que he estado haciendo, es estar callado. Si me han llamado compañeros de partido, pues les he atendido, como no puede ser de otra manera, he hablado con ellos, pero yo no he estado llamando, preguntando, indagando, nada. Simplemente callado y reflexionando y viendo todos los acontecimientos que se estaban dando. Dicho eso, me remonto al día 10 miércoles, día de la moción de censura en Murcia. Yo me despierto, pues lo típico que uno hace, yo suelo hacer deporte por la mañana a primera hora, vuelvo de correr y veo que hay una moción de censura en Murcia. Claro, yo inmediatamente me llevo las manos a la cabeza, porque ahí está claro que con la actitud de Ignacio Aguado durante todos estos meses ha sido de tensionar el gobierno. Eso es una estrategia, bueno, es su estrategia. Eso tiene consecuencias, o sea, eso no es gratis. Entonces, querer siempre tensionar el gobierno y dar la contraria al gobierno de Díaz Ayuso, muchas veces, sinceramente, sin ningún tipo de razón, y yo creo que es ahí el mayor problema de Ignacio, pues esto, lo que ha pasado ha sido romper la coalición cuando se dio automáticamente esa moción de censura. Pero es que hay un evento que se ha tomado como por encima, como que no se valora tanto, que es, creo que hay un diario que lo recoge, no sé si es el diario o es diario, ahora no recuerdo, pero lo pueden ver, que después de la moción de censura, Ignacio Aguado hace unas declaraciones que dice, que tome buena nota Ayuso. Claro. Es una amenaza con toda regla. Yo, sinceramente, ¿qué significa esto? O sea, vamos, a mí me queda muy claro qué es lo que estás haciendo. Bueno, yo la verdad es que intenté hablar con Ignacio Aguado sin ningún tipo de, bueno, pues de éxito, evidentemente, cuando me enteré de la moción de censura en Murcia. Para que te hagas una idea, otra de las noticias que pueden ver publicadas en el, no sé si fue en Alfé o ahora no lo recuerdo, en un diario, que pueden ver que es una crítica de algunos de los diputados de Ciudadanos que decían que Ignacio Aguado no se había reunido con nosotros en meses. De hecho, fue así. Yo no sé hasta cuándo, pues yo es que no formo parte de esa noticia, entonces no sé decirte quién la filtró, pero sí que recuerdo esa noticia porque dije, ostras, Ignacio no se reúne con su equipo desde prácticamente ahora hace un año. O sea, esa decisión, ¿de dónde vino? ¿Vino de arriba? ¿Vosotros no sabíais absolutamente nada en la Comunidad de Madrid? Pensa que yo estoy en el grupo, estaba en el grupo de dirección del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea. Yo no sabía absolutamente nada. De hecho, yo he preguntado en muchísimas ocasiones, ha sido bastante calezón y bastante pesado, he preguntado sobre la moción de censura, si había algo, si se estaba inventando, si solamente eran rumores, que muchas veces pasan en la política, pero necesitábamos saber, oye, ¿esto realmente se está haciendo o no es la estrategia? A mí siempre se me dijo que no había ningún tipo de moción de censura. Y yo estoy en el grupo de dirección, era el portavoz adjunto. ¿Y había buena relación entre Ciudadanos y PP? Sí, mira, yo creo que había buena relación. Especialmente entre los diputados, sí, yo creo que había buena relación. Entonces, digamos que eso viene de la cabeza, viene de aguado, básicamente. A ver, yo soy doctor en Ciencias de la Información, aparte de economista, pero una de las cosas que estaba intentando hacer Ignacio es siempre tener impactos en medios de comunicación. Tú no puedes creer que por simplemente tener impactos, esos impactos van a ser positivos. Hay que salir, aunque no sea, bueno, esto no es ninguna estrategia. O sea, la estrategia es que tú aportes valor a lo que estás haciendo, que aportes reflexión. Yo creo que hoy, ahora más que nunca, es tranquilidad, reflexión, piensa, da seguridad. Los madrileños necesitan seguridad. Lo que no podemos estar es jugando y dando la contraria para salir un poquito más en la sexta. Hombre, yo sinceramente no es el... No sé, no es la manera. Digo la sexta, como puedo decir cualquier otro medio. O contigo, para salir contigo. O sea, es que no me importa. Pues volviendo al momento de todo lo que ha ido pasando, pues estamos en el día 10, el miércoles, se nos convoca a una reunión a todos los diputados en la Asamblea de Madrid, en las oficinas del Grupo Parlamentario, porque ya se escucha el rumor que Ayuso convoca adicciones. Entonces, bueno, evidentemente que esa reunión tenía su lógica hacerla, porque es un momento de una ruptura, explicarnos qué ha pasado. Y pues así lo hice. Fui inmediatamente al Grupo Parlamentario, aquí en la Asamblea de Madrid, y ya cuando entro en la misma asamblea veo que lo que nos encontramos ya son los intentos de registro de Más Madrid y de PSOE de las mociones de censura que cada uno se ha dado. Claro, ya creo que esto también había un problema administrativo, porque ya se sabía que la moción de censura de la disolución del Gobierno que lleva a la convocatoria de elecciones también conlleva la disolución de la Asamblea. En ese momento, pues también el registro de todo tipo de iniciativas, acciones, etcétera, desaparece, evidentemente. Claro, todo esto es un proceso. Primero disuelve el Gobierno, luego se disuelve, pero la acción ya estaba tomada. Entonces, yo creo que viene o que ilegalmente se acogen a todo este proceso y a estos momentos que son muy particulares. Pero, bueno, como ya está resuelto en este caso por las cautelarísimas, pues, bueno, no tengo nada más que decir. Visto ya eso, que Más Madrid y PSOE tienen problemas para registrar sus mociones de censura, yo voy a las oficinas, entro al despacho y lo primero que se me dice, me presentan un papel, oye, firma aquí, firma aquí, firma aquí. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, que firmes, que firmes, venga, 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 hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya. ¿Pero qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Y me dicen algo que me ha sentado particularmente mal y a lo mejor no se entiende, es que me parece un desprecio bastante, no sé, innecesario además. Me dicen, firma aquí si te quieres quedar cuatro meses más en la Asamblea. Joder. Sinceramente. Además que la persona que me lo dijo no me lo esperaba. Me ha sentado mal. Claro, somos varios diputados los que estamos en los pequeses, ya veo que hay, que es una presentación de una moción de censura al gobierno de Díaz Ayuso y de Ignacio Aguado por parte de Ciudadanos que presentaba como candidato a Ignacio Aguado. La moción presentaba a Ignacio Aguado como candidato. Aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Aquí estamos hablando más o menos, yo creo que serían 12, o sea, más o menos es ahora. Aquí hay varias cosas. Lo primero que les dije, oye, vale, vamos a votar en contra de la moción de censura de Más Madrid, vamos a votar en contra de la moción de censura de PSOE, pero que sepáis que lo que va a suceder es que Podemos, Más Madrid y PSOE nos van a votar a favor a nuestra moción de censura y vamos a ser presidente con el apoyo de los demás. Es que acabamos de vender... ¿No os estáis dando cuenta? Es que eso sería la disolución completa del partido. Yo me voy a meter con Niño Íñigo Errejón como consejero de universidades, con Issa Serra en Educativa. Usted era es Víctor, de verdad. Es que además nosotros nos presentamos con un compromiso que era no pactar con la izquierda, no pactar con Ángel Gabilondo, no pactar porque sabíamos lo que conllevaba. Yo me presenté con eso. Yo, oye, tuve otras oportunidades antes de las elecciones y, hombre, de todo tipo, la verdad. Y a mí me... Yo llevaba muchos años en Ciudadanos trabajando y, hombre, le di esa oportunidad y dije, venga, vamos a por ello. Me gusta el hecho de que seamos valientes y, digamos, vamos a parar a este gobierno. Esto es lo que vamos a hacer. Y yo siempre he defendido ideas liberales y digo, mira, pues, es el momento. Es el momento de hacerlo. Sin ningún tipo de complejo. Yo lo voy a hacer. Además que ya se rumoreaba, a pesar de que se presentó en otras elecciones, pero también se salió que Laschetti se oía en esos momentos que iba a ser consejero de Hacienda. Oye, pues, me gusta el sonido que... Digo, venga, vamos a... Y, nada, te estaba comentando esto, pero me refería a la moción de censura sobre... Claro, cuando lo vi, yo ya dije... Esto, yo, a mí, para mí, dentro, digo, esto ya lo tenían preparado. Una moción de censura es un documento que explica... O sea, no se escribe en dos segundos. Yo he hecho muchísimas iniciativas de todo tipo, muchísimas. Se tarda. Y, además, que hay otra cosa que normalmente es sano hacer lo que es... Lo que hablábamos antes, que es reposar los... Reposar los documentos para ver si, oye, lo que he dicho está bien, no está bien, cómo está enfocado, si es el momento, etcétera. Claro, si tú ya me presentas un documento así, es que ya lo tenías preparado. Y, nada, pues, aquí ya vemos rápidamente que ya no se sabe si hay gobierno, si no lo hay. Y esa moción de censura nunca se llegó a registrar. Pero sí que está firmada. Y lo pueden comprobar. No sé si haya alguien que tenga alguna foto que le haya hecho a ese documento. Creo que sí. Creo que sí. Yo no lo he visto y no puedo asegurarlo. Pero sí que te puedo asegurar que si se pregunta a otros diputados, te lo van a decir. La pregunta que tengo yo es entonces, ¿a qué se refería Aguado cuando decía que se sentía traicionado? Es un tío complicado. Porque, claro, es como me siento traicionado pero por detrás tengo una moción de censura. Víctor, yo te voy a decir otra cosa que a mí me ha me ha dolido. que es tú no puedes insultar a un en política. Mira, yo soy bastante duro en mis intervenciones en la asamblea o cuando he estado como concejal, etc. Pero hay algo que siempre he tenido claro. Jamás hay que insultar a nadie. Jamás. Ignacio inmediatamente salió de ahí diciendo que Isabel Díaz Ayuso estaba loca. Ya no estamos hablando como esto no es un tema de política, esto es como persona. No lo haces. por eso cuando tú me has preguntado ¿qué se refiere? Pues yo creo que es una reacción de decir oye, he sido yo el traidor voy a llamar traidora a otra persona. En este en esta concatenación de insultos que yo no puedo compartir es que no voy a yo no soy de Podemos no quiero no quiero actuar como Podemos no me gustan las políticas de Podemos y no voy a insultar a nadie. Mira que han dicho cosas que mi primer día en política fue un escrache en el Ayuntamiento de Madrid y el último día fue un escrache en como me voy a decir en la campaña embarazada de nueve meses. Esta es mi experiencia política o sea, tú como podrás comprender las ganas que yo tengo de que Podemos llegue a un gobierno sé lo que hace sé cómo se comporta sé cómo gestiona no podemos permitirlo. y nada pues Víctor en ese momento volviendo después como te comentaba doce una ahí las horas me comienzan ya a volar un poquito y escucho bueno los primeros insultos de Ignacio Aguado que ya salen publicados en algunos sitios etcétera y Ignacio Aguado nos visita a la Asamblea de Madrid en su gran presencia ya digo después de que más de un año a lo mejor no más de un año no me a lo mejor es menos de un año pero prácticamente un año que no hablaba con nosotros que no se reunían nosotros tenemos como como grupo parlamentario reuniones todas las todas las semanas y bueno pues hay una pues debates de cualquier tipo y de cualquier índole lo normal es que tú el máximo representante asista a esas no te digo a ver es evidente que no vas a poder asistir a todas pero hay que asistir hay que decirles hay que decir mira esta es la situación que tenemos os propongo tomar estas estas decisiones que os parece vamos a hablarlo vamos lo que normal pasa uno ostras incluso cuando estás trabajando en una empresa es lo que se hace el director financiero vamos es que yo he estado en departamentos de finanzas y como analista financiero cuando teníamos reuniones con el CEO o teníamos reuniones con con la dirección con el director comercial nos explicaba por su película y nosotros podíamos opinar o no porque siempre es bueno escuchar diferentes opiniones de diferentes puntos de vista pues eso no ha pasado ya digo en prácticamente yo diría que casi un año ya digo vuelvo a insistir hay una noticia que se comentó sobre ese tema de que la última vez fueron 20 minutos por teleconferencia otra de las cosas que también pueden ver y pueden comprobar las fotos que hay de Ignacio Aguado en el pleno no eran prácticamente muy poquitas fotos de esta legislatura de esta legislatura para que nadie se lleve de educación con su grupo parlamentario podréis ver fotos de consejeros con el grupo parlamentario pero nunca de Ignacio Aguado con el grupo parlamentario que a lo mejor hay alguna no digo que no pero que no es lo normal que lo pueden comprobar podríamos decir que hay una especie de caciquismo sí 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 yo vamos un ser superior un galáctico bueno a ver si yo lo que no entiendo es cómo pretendes que tus diputados que son los que te tienen que ayudar que defender que dar la cara ahí en la calle yo vengo de la política municipal la política municipal es estar en la calle y estar pues aguantando carretas y carretones pues porque hay cosas que están mal y para eso estás o sea eres ese es tu trabajo eres un servidor público y eso es lo que tienes que hacer punto y si no te gusta chicos nadie te obliga a hacerlo y ya está entonces yo creo que una de las cosas lo primero es escuchar y lo primero es estar con la gente y si no estás con los tuyos como yo voy a defender las ideas que está tomando Ignacio Guado por ejemplo te voy a dar te voy a dar un punto que no sé si a lo mejor es que no trascendió por lo ridículo que era Ignacio Guado ha hecho mucho hincapié por ejemplo estos últimos estos últimos semanas incluso meses sobre rebajar el IVA al crossfit ¿por qué al crossfit y no a todos los deportes? es ahí donde yo le dije a ver esto es como si yo he trabajado para SEAT yo he trabajado para SWEPS como analista como controller esto es como si salgo yo y digo vamos vamos a bajarle el IVA a los vehículos de SEAT vamos a bajarle el IVA a las solo a las botellas de SWEPS concretamente en esta que me gusta mucho pero crossfit es una licencia es una empresa privada que tiene licencias en todo el mundo entonces luego comenzó a cambiar todo eso lo pueden ver pueden ver las noticias y la crónica de las noticias se pueden comprobar también me quedé bueno pues bastante bastante impresionado con ese tipo para empezar no creo que tengamos que bajarle el IVA a un determinado porque el IVA a una cosa cuando además la Unión Europea te está diciendo que no tienes que bajar el IVA como se está haciendo en España que estamos utilizando de una manera torticera pues el IVA reducido y superreducido es que nos han estirado las orejas en diferentes ocasiones yo le propuse vamos a hacer un paquete COVID este paquete COVID que significaría pues que todos los gastos relacionados y eso lo tendríamos que hablar con nuestros compañeros de gobierno le dije todos estos gastos relacionados con esta pandemia lo que vamos a hacer es que te puedas desgrabar pues un tanto por ciento la totalidad lo que haga falta lo que se pueda en ese momento o sea todo esto son ideas que luego hay que plasmarlas uno no puede coger venga esto me suena bien dicen no es que ha tenido una gran una gran un gran apoyo en el sector siempre claro siempre claro hombre ¿cómo van a tener apoyo? chico es que no se trae o sea yo no he venido a a ser a ayudar a empresarios yo no he venido a apoyar a políticos chorros o sea no no al final generar clientelismo de este me apoya pues ayudo a este claro luego a saber a saber y eso yo no lo comparto no comparto ese tipo de cosas porque además oye porque tú tienes que gastarte el dinero en eso no puedes salir a correr a la calle es que hay cosas que no entiendo nada pues básicamente volvemos otra vez al 10 al momento que que te comentaba que viene Ignacio Aguado y nos nos reúne a todos en ese momento lo que sucede es que Ignacio nos da un speech meeting mitinero total o sea no es una conversación un speech mitinero estamos los 26 diputados creo que estaríamos los 26 no lo sé si estaríamos todos pero me imagino que si estaríamos todos en ese momento y el speech es básicamente no se ha vuelto loca Ayuso no sabemos si vamos a hacer si las mociones de censura van a prosperar o no si no prosperan vamos a elecciones y chicos vamos a salir a ganar que 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 ahí la gente en la calle no quiere elecciones que quiere que les saquemos sus problemas adelante y la gente está con nosotros yo creo que es una forma de autoengañarse tremenda es estar muy desconectado de la realidad ese es su mayor problema Víctor ese es su mayor problema es una desconexión total es una desconexión total entonces luego claro todo esto ha sucedido muy rápido y y y bueno pues hay uno de los de los puntos que dijo Ignacio que a mí me sorprendió bastante que fue estábamos a punto esta tarde de firmar los presupuestos de la Comunidad de Madrid eso lo dice creo que se puede ver sus sus declaraciones eso pasa como un poquito desapercibido y tal pues delante de toda esta explosión de cosas claro a mí eso me llamó mucho la atención porque yo estoy yo toco los temas de Hacienda y de Economía y de hecho esa misma tarde a las cuatro tenía una Comisión de Hacienda para que os digo que estoy muy metido en todo eso ¿qué sucede? a mí eso ya me cheveo y fui a hablar con diferentes personas de pues de los demás partidos inmediatamente digo para que no para que no exista la posibilidad que me puedan engañar a mí también que me digan sí, sí, sí lo íbamos a firmar o sea quería saberlo todo lo antes posible para que fuera lo más limpio posible y que no y que no hubiera esa interferencia entonces no tenía mucho tiempo porque a las cuatro tenía la Comisión de Hacienda esto hay que hacerlo antes Vox me confirma que no hay nada de que se iban a firmar ningún tipo de presupuestos el Partido Popular también me lo dice lo mismo y yo no sabía o sea llevando estos temas y teniendo la Comisión de Hacienda y no sabía yo nada que era un farol básicamente un farol para hacer propaganda de ahora por culpa de esto nos han aprobado los presupuestos claro cuando le sale diciendo no es que ha puesto mil millones en pues en pues eso en stand-by o parados o lo que diga ahora bueno si no hay presupuestos ¿qué dices? claro si tú no te sientas con otro partido sinceramente o sea vuelvo a decir esto es una cosa de respeto con personas yo puedo tener muchísimas diferencias con otros partidos pero yo me respeto y yo respeto y me siento con quien sea tío o sea son personas es que es que ya estamos es que ya estamos sacando la política de unas cosas que no pueden ser hombre yo sí que te digo con quien no me sentaría no voy a decir con quien no me sentaría hombre con Bindu yo no me siento es que lo tengo claro pero pero oye fuera de ahí pues chicos pues esto es lo que está lo que tenemos que hacer hay que sentarse no yo no me siento con esto y tal no sé qué pero encima quiero que tú me apoyes y yo te amenazo diciendo que pues no voy a hacer ese tipo de política tío y nada en definitiva ha sido ha sido eso y por no alargarme mucho también Víctor pero sí que hay una de las hay una de las partes que quiero que también quiero bueno pues comentar ¿no? yo he estado atento a todo lo que ha ido sucediendo en el partido a mí me me duele muchísimo todo lo que ha pasado yo llevo para que todo el mundo se haga una idea llevo 10 años o llevaba 10 años como afilado a Ciudadanos me trasladé aquí a Madrid empezó a colaborar con el partido éramos 15 15 personas gente gente alguna gente que consideraba desde entonces amigo con sus defectos con sus historias si eso yo lo entiendo con el político yo lo entiendo eso pero que me mintieran a la cara semana tras semana cuando estábamos hablando de una moción que ha destrozado un partido del que yo conjuntamente con mucha otra con más gente pero que me siento parte siento que es mío que me he dejado la piel que he tirado relaciones personales de amistad de pareja por dedicarle tanto tiempo a esto lo acabas de tirar todo por la borda y encima mintiéndome de una manera innecesaria tío si somos colegas o sea me lo explicas no pasa nada claro yo me he enterado y esto no lo puedo probar supongo que saldrá como ya sale todo pues supongo que saldrá que sí que tenían plan o sea que sí que conocían el plan de las mociones de censura no hace aguado la conocía tú en qué momento más o menos ves que la cosa se va torciendo o sea en qué momento dices algo pasa en Ciudadanos que esto se está yendo hacia un lugar que no me gusta la moción la moción de censura del día 10 para mí por la mañana en Murcia tú no puedes montar una moción de censura y esperar que aquí en Madrid no pase nada pero es que en qué cabeza cabe y luego quieres culpar a Ayuso de menos mal que ha convocado elecciones menos mal que ha convocado elecciones es que es que vamos bueno yo en ese momento sí que veo que que algo ya no va nada bien nada bien nada bien que esto es insalvable por eso mi silencio total a partir de ese momento pues en redes sociales yo soy bastante activo siempre suelo comentar algo en Instagram bueno silencio total quiero reflexionar quiero ver qué pasa y eso es lo que he hecho yo el lunes hoy es sí el de ayer porque digo que han pasado tantos eventos que pierdo la noción del tiempo mucho viendo la última rueda de prensa de de misarrimadas la verdad es que me quedé me quedé de piedra me quedé de piedra o sea ninguna autocrítica todo lo hemos hecho bien es una huida hacia adelante que va a acabar con su desaparición chico o sea es que es que a ver cómo puedes tú en tu cabeza creer que decir después de la reunión de ayer ahora salimos más fuertes es que es mucha desconexión con la realidad porque quién te va a votar o sea realmente tú puedes agradar mucho a Podemos y al PSOE pero con suerte te vota un pequeño sector del PSOE a la derecha vamos la has dejado de lado o sea estás cancelado totalmente no y la izquierda no te va a votar jamás no te van a votar o sea si es que a ver les haces gracia ahora porque eres porque estás siendo el tonto útil es que que vas a o sea que no es que no te van a votar desde cuando han salido los votos de la de la izquierda en de ciudadanos en Madrid o sea ahora son todos socialistas ahora resulta que todos es que bueno yo hay una de las cosas que que no entiendo pues no lo que lo que te quería comentar es de lo que vi es ser autocrítica luego decir una otra cosa inaudita es que son tantos eventos inauditos dice vamos a hemos cesado ha puesto y me dice ha puesto Carlos Cuadrado y José María Espejo la sus cargos a disposición o han cesado de eso pero los mantienes o sea a ver o sea si si alguien deja su puesto lo deja no lo mantiene o sea es como si yo hubiera dicho esta mañana no ya no soy una fila de ciudadanos pero sigo estando en ciudadanos no lo has dejado pues esto es exactamente lo mismo una organización luego sale diciendo creo que ha sido creo que fue en Mundo Val que obviamente pues no sale nada de política ni desconoce el partido hace muy poquito que está gran abogado del estado pero no sabe ni lo que está pasando en ciudadanos es que lo desconoce completamente es normal yo ahí lo o sea defiendo que no sepa lo que a mí me parece muy aventurado es arriesgarse a opinar de muchas cosas que desconoce porque además es un tío prudente yo lo conozco es un tío majo pero me parece que se está equivocando en ese tipo de cosas decirte que que en ese momento el mundo habla de que iban a integrar en la ejecutiva a todas las sensibilidades que iban a integrar a Tony Cato eso era la ejecutiva integrar que no estaban todas las sensibilidades integradas ya en la ejecutiva es que no representaba a toda a todo a todos los afiliados de ciudad hostia o sea que no estaban solamente estaban unos y no los otros evidentemente que Tony me parece bastante sensato yo entiendo que él llegó a las mismas conclusiones que he llegado yo es verdad que la marcha de Tony ya el punto final donde ojo expulsas entre comillas a Tony Cato y promocionas a Ignacio Aguado pues ¿alguien promocionaría a una persona que se ha cargado un gobierno? no tiene ningún sentido en el sector privado será como te has cargado a la empresa te vas a la calle o sea es que te vas a la calle y entonces pues bueno pues Sergio que he hablado con mi amigo ya Sergio ya no sé ni lo que digo esto es el esto es lo que ha pasado me duele profundamente creo que la política no es esto la política no es esto los políticos no podemos ser un problema ahora estamos siendo un verdadero problema que ahora nos ha convertido pues eso en un problema para la estabilidad para los gobiernos yo no puedo formar parte de esto se acabó se acabó también ¿tienes algún tipo de predicción para las elecciones? a mí me gustaría que que la gente parara este este posible gobierno de Pablo Iglesias de Núñez de Jó creo que creo que los madrileños saben perfectamente cuál es la situación creo que tienen que salir a votar en masa y creo que lo harán creo que es muy probable que que se saque una mayoría amplia pues por parte del centro derecha pero claro se han tirado los dados encima de la mesa en política puede pasar cualquier cosa y creo que era un momento muy delicado creo que yo pediría a todo el mundo que tiene pues eso la posibilidad de de comunicar que intente convencer a todo el mundo para que para que se pare todo esto y lo único es salir a votar salir a votar en masa nadie se puede quedar en la calle en casa todo el mundo tiene que salir a votar sé que es un momento muy delicado pero es que que vamos a volver nos van a volver a encerrar aquí en Madrid crecemos diez veces más que la media española estamos creando poco empleo sí de verdad las cosas no son buenas no están bien pero estamos creando empleo estamos creciendo más hay actividad hay gente en la calle ostras no sabemos cuánto va a durar todo esto así que yo sinceramente lo tendría clarísimo yo voy a votar a Ayuso en este caso porque no hay otra alternativa sinceramente y creo que además que además bueno pues me parecería que 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 lo tengo que hacer ya como personas por todo todo el dolor de cabeza que le hemos dado como mínimo le voto para no para no para no dañarle más así que nada esto es más o menos todo lo que lo que ha ido pasando que da para un libro y que a lo mejor habrá que escribirlo sí sí yo te lo comentaba antes Sergio no sé si eres consciente que esto va a ser un pelotazo tremendo y que va a dar mucho que hablar Víctor yo no puedo estar escondiendo absolutamente todo es que esto ¿sabes qué sucede? que esto son mentiras tras mentiras tras mentiras tras mentiras es que son o sea esto no es una mentira esto no es una equivocación no es un mal momento no es que yo puedo entender todo ese tipo de cosas es una crisis de valores exacto en algún momento hoy he dicho el mayor el problema de ciudadanos no es que se esté equivocando la estrategia de comunicación de organización de acción no es que cualquier estrategia que vaya a tomar es equivocada porque si no hay valores detrás ¿qué estrategia tienes? no vale ninguna porque no sabes a dónde vas entonces también te digo otra cosa yo no he venido a la política oye que lo podría haber hecho coger y quedarme tan tranquilo sin decir nada mirar a otro lado y aquí a vivir eso veo que hay algunos que están haciendo eso ¿qué? a vivir ¿de verdad me estás diciendo que en esta pandemia tienes la jeta de a vivir? pues yo lo siento pero yo no ya digo esta es una pasión es un honor ser un servidor público lo digo de corazón y y por eso actúo en consecuencia brutal la entrevista de verdad yo creo que va a dar muchísimo que hablar pero que muchísimo y te has quedado gusto ese te nota sí y no es fácil porque por lo que te decía es el trabajo que has puesto bueno señores pues hasta aquí la entrevista como veis no deja indiferente a nadie dejadme en los comentarios qué opináis qué os ha parecido compartidlo porque yo creo que merece que sea compartido y nada Sergio mil gracias por prestarte de verdad o sea yo creo que es la mayor exclusiva que hemos dado en este canal pero de lejos pues mira creo que sinceramente Víctor creo que estás haciendo muy buen trabajo creo que has hecho has puesto muchos temas importantes que son para mí como liberal que me siento de verdad y creo que no podía hacernos contigo ya que estás haciendo un buen trabajo pues oye es una manera de devolverte todo el esfuerzo que haces pues muchísimas gracias Sergio y mucha suerte con este nuevo camino que se abre muchísimas gracias venga un abrazo con este nuevo camino con este nuevo camino con este nuevo camino con este nuevo camino